Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que bien este vídeo para mí es muy importante, os explico por qué, porque hay tropecientas mil millones en verdad no hay tantos tropecientos mil millones, hay 5 o 6 aulas de concursos perdón y de aquí no se sabe cuál es cuál y es muy difícil encontrar la información en cada raza de canarios en su en su jaula correspondiente como no me gustan los vídeos largos sinceramente porque a mí no me gusta hacer los vídeos largos vamos a empezar rápidamente esto está actualizado y cogido de los colegios de jueces desde hace 7 días y vamos allá empezamos tipo de jaula vamos a empezar por aquí jaula tipo rizado de parís medida estándar 40 x 27 x 30 esta de aquí jaula tipo cúpula o túnel medida 18 20 x 27 x 36 no son metros 2 centímetros obviamente jaula tipo borde va en medida 15 x 34 x 30 jaula de canarios de color medida 18 x 33 x 30 jaula de tipo canto 20 x 15 x 21 empezamos a empezar por las razas que llevan cada cual vamos a empezar por la jaula de canto obviamente según el estándar ya esto es según el estándar de la colegio de un día después de la omg cuando empezamos en raza de aquí timbrado para toda la variedad de timbrado en roles y malinois o malinois en todo caula de color todos los canarios de color incluidos estos de postura atento norway moña alemana lizar y fans y cree o creste bloques y alequín portugués antiguamente la alequín portugués era y ahora se lleva aquí y antiguo esto de aquí tipo borde el borde obviamente fiorino es con fans y fifa nancy josé va poner y la raza española aquí que antiguamente era la de cante se cambió en la de tipo cúpula si me podía ayudar yo sé que hay dos tipos cúpula una tipo baja y otra alta yo ya me pierdo pero ayudarme pues venga vamos a empezar aquí va y voz español melado tinerfeño rizados del sur rizados suizos y ve itálico bernois ya que mulli que vos su verga me ringer me ring web relangüe josai lancaster y el girardillo sevillano como último prueba va que como cantar ese timbrado de bien en fin y el tipo rizado de tipo rizado de parís rizado de parís obviamente el ají padobano y los rizados y los rizados del norte van aquí rápidamente porque para no serlo muy largo voy a decir si éste lleva dos barrotes y tiene de separación 10 barrotes este tipo cúpula lleva dos barrotes uno en alto y otro en bajo tipo borde lleva dos barrotes de separación entre 6 o 7 entre 5 y 7 barrotes según la clase se separa canario de color 2 y con una separación de 12 centímetros que eso es lo que tiene y este lo que lleva son 13 barrotes y va la barrotes a los 6 centímetros por detrás 6 barrotes por detrás y otros dos por delante con esto doy a por concluido todas las razas y aulas de concursos que existe y mira que ya sólo me queda esto de aquí que están terminando y esto y sacamos por milagre y cuando salgan para adelante ya salió esto de aquí ya está los timbrados que aquí no hay ya casi ningún adulto que cante que no se puedan copiar le voy a poner la música y espero que os guste el vídeo hasta otro amigo los timbrados hasta otro amigo youtube adiós un saludo la tienda del canario punto con que os dejaré el enlace aquí encontraréis todas las aulas a un precio sin competencia os lo digo de verdad echarle un vistazo además incorporar en un par de semanas ya las aulas de canto muchas gracias hasta luego un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.